Con Maduro Más Cultura, primer regalo, tenemos dos. Llega directo de triunfar en Broadway, Nueva York, David Morales, el bailador de Cádiz. Bailador. Buenas noches, presidente. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Siempre una alegría de saludarle y de verle. Contento y feliz del éxito que hemos tenido en... Primero tuvimos en Madrid, en el mes de julio, que fue un... ¿En julio fue en Madrid? ¿En qué teatro? En el Círculo de las Bellas Artes, que es un... Una guará, ¿verdad? Es uno de los teatros de los rincones más importantes de la cultura en España y en Madrid. Y tuvimos mucho éxito a pesar de, bueno, de la situación de la comunidad de Madrid, que está demasiado gobernada por la derecha. Por la extrema derecha, entonces sabotean cualquier cosa que signifique Bolívar, Cultura Nacional. Allá están los Ledesma, los López, pero así todo triunfó la cultura ahí. Y ahí estuvimos bien porque fue un apoyo muy fuerte de la embajadora, de Coromoto Godoy. Hicieron un trabajo maravilloso, tuvimos dos días y fue un éxito tremendo. Dos presentaciones. ¿Qué presentaste en Madrid? Hicimos Amor en Libertad, Bolívar Invicto. Amor en Libertad es Bolívar y Manuela. Eso es. Y con los muchachos y los bailarines de aquí, con los músicos de aquí de Venezuela. ¿Fueron los músicos venezolanos? Fuimos, fueron 12, entre tamboreros, Alfredo Colabandola, bailarinas, los bailarines de la Compañía Nacional de Danza. Y junto a nuestros músicos, formamos 23, 24 personas en el espectáculo. Y presentaron entonces la obra Amor y Libertad. Y muy bien, mucho éxito. ¿Los dos días? Los dos días. ¿Cuánto dura esa obra? Hora y media, hora y 20 minutos. Ahí hemos grabado la presentación de Broadway, de Nueva York. De Madrid, saliste a Nueva York. Y hemos estado en noviembre, estuvimos en noviembre. Hemos hecho una publicidad muy fuerte en Times Square, en dos pantallas que han estado... Times Square, ese es mi lugar preferido, Times Square. Han estado casi, casi más, un poco más de un mes y medio, dos pantallas anunciando el espectáculo y anunciando Bolívar llega a Nueva York. Yo vi, mira, era impresionante. No sé si tenemos en el Instagram del bailador, de David Morales. Él publicaba todo lo que iba ocurriendo en Nueva York. Entonces publicaba las pantallas gigantes, Times Square. Ahí al lado de Broadway, está Broadway. Me la pasaba ahí, en esa cuadra. Ese es mi pateadero, pues. Él publicaba las pantallas en Nueva York. Y luego publicaba videos, él en Nueva York, caminando. Vestido de Simón Bolívar. ¿Cómo era esa experiencia cuando salías vestido de Simón Bolívar a las calles de Nueva York? ¿Qué pasaba? Yo tenía mucha ilusión por llevar Bolívar a Nueva York. Y estaba ilusionado desde el principio, desde que hicimos el espectáculo que se estrenó aquí en el Teresa Carreño. Mi objetivo era Bolívar en Nueva York. Y, bueno, intentar de que esa provocación tuviera efecto. Y al final lo ha tenido. Y me quise vestir de Bolívar y pasearme por Times Square, por Central Park. Crucé una noche entera el puente. Y, bueno, muy emotivo. Había gente que me conocía, que decía, ah, Simón Bolívar, Simón Bolívar. Otra gente me decía que a lo mejor Napoleón, o decían cualquier barbaridad. Pero la aceptación muy buena, el público fenomenal. Los dos días que tuvimos también en el Teatro Town Hall, contentísimo. Fue muy difícil el montaje. ¿Y dos días? Dos días, sí. ¿Qué obra presentaste en Broadway? Hicimos la misma de... Amores en Libertad. Invictos de Bolívar. Invictos de Bolívar. Lo que ocurre es que los músicos y los artistas venezolanos no pudieron viajar por la complicidad de la visa y de todo ese problema que existe. Entonces, bueno, tuvimos que inventar y buscar algunos músicos venezolanos que estaban viviendo en Nueva York. Por favor, viajamos tres veces para hacer casting, para buscar. Y después nos pasó una cosa muy curiosa porque al no tener a nuestra Manuela, que tenemos aquí en Venezuela, le dije a un amigo que me ayudaba a la producción, le dije, oye, necesito una bailarina de contemporáneo, pero intenta... Me llamó y te tengo tu bailarina. Primera bailarina del ballet de Marta Graja, que es de los más importantes que hay en el mundo. El ballet de Marta Graja es muy prestigioso. Y seguimos hablando y me dice, lo único inconveniente que es China la bailarina. Digo, pero si eso es lo mejor, que la bailarina sea China, eso, vamos, ni buscando una bailarina china la encontramos que haga el papel de Manuelita Sáenz en el imperio. Eso es maravilloso. Y fue una experiencia... La unión de Bolívar con China. Una Manuelita China. ¿Qué cosas tan maravillosas suceden en la vida cultural, espiritual, en el arte? Una experiencia maravillosa. La conjunción también que... ¿Cómo hacías para comunicarte con ella? Pues mire usted, presidente, yo el chino no lo sé hablar. El inglemio... Yo le pongo un poquito al chino, no mucho. El inglés mío es como que es un inglés un poco gitano, así que no vale para nada. Y entonces con nuestro director, con Salvador, nuestro guitarrista, que habla bastante bien el inglés, y con Blanca que nos ayudaba, yo le decía, oye, dile a Chin Chin que ahora... Pero Chin Chin no me echaba cuenta. Chin Chin, ella lo que quería era bailar. Ella quería que nos comunicáramos con el baile. ¿Tenemos alguna imagen de ese baile de Chin Chin con David? ¿Tenemos alguna imagen? Vamos a buscarla para ver eso. Eso sí me sorprende, no lo sabía. Y fue maravilloso. Eso es un cinguli. Porque además nos miramos y yo le decía, le hacía cinco las manos. Ese es Chin Chin que está bailando contigo. Sí, esa es. Mira, ahí está en pantalla. Y además, linda, muy buena bailarina, maravillosa. Conocía muy bien la figura de Manolita Saez. Bueno, impresionante. ¿Hasta dónde llega Manuela Saenz? Sí, sí, sí. Hasta la juventud china. ¿Ah? Y ahí está Manuela Saenz y Bolívar. En Broadway. En Nueva York. Y el teatro maravilloso, lo que sí... Mira, qué bien, qué bien. Baila esos pasos andaluces y venezolanos a la vez. ¿Ah? Maravilloso, mira. Qué estilo, qué fuerza. ¿Ah? Impresionante. Ahora, cuéntame algo. Pero cuéntamelo a mí nada más, si se puede. Si se puede. ¿Cómo te fue en el imperio? Sé que hubo ataques por las redes de gente que odia, que vive de odiar. Y trataron de impedir el espectáculo. Trataron de sabotearlo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cosas se puede contar? Nosotros íbamos con mucha ilusión. Ana, mi esposa y yo nos fuimos como un meante para hacer todo el tema de promoción. Y lo primero que nos sorprende es que cuando llegamos a pasar frontera, yo llevaba la espada de Bolívar, dos que tengo. Y no me dejaron entrar con la espada. Yo, tiene toda su documentación. La compramos en España, en Toledo, cuando al principio de hacer el espectáculo. Y bueno, y no pudimos entrar con las espadas. La tuvimos que devolver a España. Y lo dejamos como una pequeña anécdota que no le echamos mucha importancia. Pero en el camino nos fuimos encontrando con algunas cosas más que me sorprendió porque nuestro hijo David nos acompaña. Y teníamos el teatro los dos días, casi dos semanas antes, vendido. Cuando yo voy a salir... ¿Vendido todas las boletas? Todo el teatro lleno, completo. Y cuando yo voy a salir a la escena vestida para bailar... Claro, normalmente no se ve el público, pero hubo un momento que vi un poco de luz y vi un hueco al fondo, en el patio y butaca arriba, en primera planta, y me sorprendió muchísimo. Mientras bailaba pensaba, ¿cómo puede haber un hueco tan grande? Claro, vendidas todas las entradas, ¿cómo va a haber una parte donde no hay gente, en las butacas? Eso es. Y a mí me sorprendió muchísimo mientras yo bailaba, cuando salgo a... Cuando entro a Camerinos para cambiarme de vestuario mientras que el espectáculo está funcionando. Muy irritable, hablo con mi hijo, con David, con Ana, mientras me estoy cambiando. Pero, ¿por qué hay un hueco tan grande en el teatro? Hay muchas entradas vacías. No, no, pero si está el teatro vendido, es imposible. Bueno, entérate, venga. Él, mientras que el espectáculo continuaba, fue hablar con el director de sala, con todo. Bueno, se enteró de que media hora antes del comienzo de la función, habían devuelto 290 o 300 entradas. Quien lo hizo es un ridículo. No sé cómo se dice en inglés. ¿Ah? ¿Cómo va a ser eso? Con la cultura, con el arte, con Bolívar. A mí me llegó ese dato. Mira que yo estoy muy bien informado. Me dijeron, trataron de sabotear el espectáculo, de comprar todas las entradas para que el teatro estuviera vacío. No lo lograron. El teatro se llenó y fue un éxito total. Te felicito, David, verdaderamente. Ha sido un gran éxito. Y espero que vuelvas muchas veces a Broadway. Bueno, ahora casi, casi que complicado. Complicado, porque tal como volvimos a España, con el éxito, feliz, porque con todos los inconvenientes, pero uno viene feliz del público, como sintió el espectáculo, como tocaban la gente de las Parmas, mientras había una bulería, había un tambor, había dos semanas que estamos en España, recibo un correo electrónico de inmigración de los Estados Unidos y me mandan la notificación diciéndome que han revisado mi documentación, mi expediente y que me prohíben la entrada a los Estados Unidos. ¿Te prohibieron la entrada a los Estados Unidos? ¿Y qué delito cometiste en Estados Unidos? Creo que representar el arte, la música... Y llevar a Bolívar. Y llevar a Bolívar. Parece que es un delito ser Bolívar, llevar a Bolívar, dignificar a Bolívar en el arte, sobre todo en el baile andaluz. ¿Ves? Es una cosa escandalosa, de verdad. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Es escandaloso. Que es un artista andaluz, de Cádiz, de la talla que tiene en España, David Morales, se le prohíba la entrada a los Estados Unidos de Norteamérica para bailar y para representar a Bolívar, a Manuel Azaen. ¿Dónde está la libertad de expresión en los Estados Unidos? ¿Existe la libertad de expresión? ¿La libertad de arte? ¿La libertad de pensamiento? ¿La libertad de cultura? ¿Por qué persiguen a Bolívar? ¿Por qué le temen a Bolívar? ¿Qué temen de Bolívar? Le tienen miedo, ¿verdad? Que el mensaje llegue. Sobre todo a esa juventud, a ese pueblo que está buscando alternativas en esas sociedades. Allá ellos, allá ellos, acá nosotros. ¿Cómo te sientes en Venezuela? ¿Cuándo haces una nueva gira en el país? Siempre es una alegría estar en mi segunda casa. Y feliz de estar aquí, de volver. Y anoche hablaba con Ñañez de que tenemos una gira pendiente que hay que hacer por el país y que hay que activar. Ñañez me decía que celebremos la batalla de Junín, que ahí Bolívar era su batalla. Y bueno, estamos pendientes de que el ministro... Excelente, en agosto tenemos la gran conmemoración de Junín. Prepárate un buen espectáculo. Porque en Junín estuvieron juntos Bolívar y Manuela. Y luego Manuela se fue autorizada por Bolívar Ayacucho. Y la pusieron para que ella estuviera en la retaguardia. ¿Tú sabías? En Junín. Y se fue al frente de batalla. Y luego el libertador le armó un lío. Le dijo, Manuela, tienes que cumplir la retaguardia, el papel. Y la mandó a Ayacucho. Y resulta que cuando llegó Sucre, vencedor, le dijo, Bolívar, Manuela se fue al frente con la espada a combatir con la primera línea. Y Bolívar dijo, haciendo a Manuela Sán, a coronela del ejército libertador. Así que Junín y Bolívar tienen mucho que ver con nuestro gran Simón. Es la última gran batalla que dirige Bolívar, Junín. Y Ayacucho es la última gran batalla que participa Manuela. Estoy de acuerdo, vale, vamos a preparar eso. Aprobado, pues, esa jornada por Junín y por Ayacucho. Yo estoy muy feliz siempre, para un artista, es una alegría estar en Venezuela, desde que comencé, creo que viniendo en el 2016, 2017. ¿Te acuerdas que yo tenía un programa una noche y tú llegaste a bailar? Venía, estábamos haciendo el espectáculo de Federico García Lorca. Ahí nos conocimos con el espectáculo de García Lorca. Sí, 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 fui al programa con Maduro, contacto con Maduro. Contacto con Maduro. Antes era contacto, ahora es con más. Vamos por más. Y muy feliz siempre, contento del éxito de Madrid, por supuesto. Fue un éxito muy bonito. Y feliz del éxito de Nueva York, de Broadway, a pesar de todos los inconvenientes. Pero pienso que es señal de que, como usted decía, ha hecho ruido y que la figura de Bolívar tiene que seguir en ese camino. Llega. 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 Que no le temerán a un Bolívar que baila, que no le temerán a sus ideas y a su ejemplo. Bueno, ¿cómo está Cádiz? ¿Qué me cuentas? Maravilloso, presidente. ¿Qué nos traes de por allá? Maravilloso. Le traigo un regalo con muchísimo cariño y además un regalo muy emotivo. Porque nosotros somos creyentes del Cristo, del Jesús del Gran Poder, de la línea de la concesión, que está en la Iglesia Inmaculada. ¿Dónde queda la Iglesia Inmaculada? Está en el centro de la ciudad. ¿Qué ciudad? En la línea, de donde yo vivo, en la línea de la concesión. Y nosotros, fue como la herencia que mi padre hace cinco años que falleció, pero él estuvo de inmigrante en la época de Franco, estuvo de inmigrante en Inglaterra. Y mi hermano mayor, que se llama Enrique, nosotros le llamamos Henry porque se bautizó con el nombre de Henry, mi padre contaba, mi madre cuenta, de que Enrique se puso mal o con fiebre. Y mi padre le prometió al Jesús del Gran Poder que procesionaría todos los jueves santos descalzos acompañando la procesión. Y eso a nosotros siempre nos ha llegado. Nosotros hemos sido penitentes, hemos sido costaleros de la hermandad, mis niños son penitentes, son costaleros. Y es como que al Cristo que nos siempre le rezamos, le... Jesús del Gran Poder. Del Gran Poder, le acompañamos. ¿Y tu hermano se salvó? Sí, sí, claro, mi hermano está maravilloso. Y aquí le traigo la medalla de la hermandad del Gran Poder, una para usted y otra para Silvia, que le acompañe, está bendecida por el párroco de la ciudad, que le acompañe, que le siga dando toda la fuerza y que le proteja muchísimo para que siga usted ganando batalla. Amén, gracias, gracias. Gracias, David. Sí, medalla de Jesús del Gran Poder. De la línea. De la línea. En el nombre de Jesús llevo mi medalla, mira, protegido contra todo mal y peligro. Es un regalo muy hermoso, de verdad. Jesús del Gran Poder, protégeme. Y protege a nuestro pueblo, que es lo más grande. Y no te puedes ir sin echar una bailadita aquí. Vamos a ir. ¿Ah? Vamos a ir. ¿Qué nos vas a presentar ahora? Vamos a una farruca que se llama Farruca Simón y la farruca que bailo con la espada. Bueno, vamos, adelante. El bailador, David Morales. Primero el suelo nativo, que nada. Nuestra vida no es otra cosa que no, no es otra cosa que la herencia de nuestro país. No es otra cosa que la herencia de nuestro país. No es otra cosa que la herencia de nuestro país. No es otra cosa que la herencia de nuestro país. No es otra cosa que la herencia de nuestro país. No es otra cosa que la herencia de nuestro país. No es otra cosa que la herencia de nuestro país. No es otra cosa que la herencia de nuestro país. No es otra cosa que la herencia de nuestro país. No es otra cosa que la herencia de nuestro país. No es otra cosa que la herencia de nuestro país. No es otra cosa que la herencia de nuestro país. No es otra cosa que la herencia de nuestro país. No es otra cosa que la herencia de nuestro país. No es otra cosa que la herencia de nuestro país. No es otra cosa que la herencia de nuestro país. No es otra cosa que la herencia de nuestro país.